Hola, bienvenidos a Top Viral. Hoy hablaremos sobre Pasarela en Milán. La cita italiana ha vuelto de ser el epicentro de la moto con la puesta en escena de las novedades de las marcas. Milán es el centro de la moda con la Milán Fashion Week pero también es el epicentro del mundo con de las dos ruedas con el salón de la moto del CMA que con este domingo del 10 de noviembre verá bajar el telón en que está ya su ex 77 edición. A la espera de la llegada definitiva de la normativa Euro 5 las marcas no han realizado un gran despliegue de las novedades aunque no le han equilibrado tanto billo a la cita de la milanesa donde se han podido ver modelos tan potentes como la nueva Honda CBR 1000RR de 217 CV. Las motos tan potentes que del naked sin carenado de las altas presencias han acaparado a parte del protagonismo materializado en las encuestas Aprilia Tuono V4, Milseon Factory, Ducati Strip Fighter V4, Kawasaki ZH2 y la KTM 1290. Aprilia, la marca perteneciente al grupo Piaggio junto a la moto Guzzi del Piago y Vespa jugaba en esta casa y dejó claro poniendo a la escena la nueva RS 660. Benelli, la firma italiana alimenta la gama del Leosinio con el modelo 800 y 800 Trail con un motor de 81.6 CV de potencia. BMW, la marca alemana ha sido una de las firmas más prodigias en novedades, la F900R y la F900XR junto a la S1000XR. Son los modelos desvelados más destacables junto a otras propuestas como la R95, de estilo vintage como la R9T, punk a punta de espíritu GS. Brixton, hace 4 la KSR, el grupo, presentó Brixton Motorcycles como la nueva marca en Milán y en esta edición desembarcó con nuevas Crossfire 500 y Crossfire 500X, impulsadas por un motor bicilíndrico de 35KW para usuarios de Carnet A2. Ducati, la Strip Fighter V4 con sus 208 CV de potencia ha sido una de las grandes sensaciones en Milán y una de las estrellas del stand de Ducati con permisos de multiestrada de 1260S Round Tour. Harley Davidson, inmersa en plena electrificación con la llegada de la LifeWire y conocidas con sus novedades del 2020 como la Low-Ride S y la Harley Davidson han tenido en el modelo Pan America uno de sus grandes atractivos. Espero que te haya gustado este video, si quieres seguir viendo videos así no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones activa la campanita. Hasta la próxima.